señores señoras ya pasan más de las 24 horas que ramón si no tiene su carro yo creo que ramón buen título para tu vídeo 24 horas sin mi carro ahí me escuchan bien escucha mejor y vamos a hacer la llamada para hacer la recuperación este vamos a llamar este joaquín al vato que me puse que se quedó con el carro como para esconderlo le voy a marcar a ver qué pedo pues a ver dónde voy por él ya pareció la entrega de ramón la neta porque ya me fui en paso y no era el plan no era el plan pasarlo de la raya a ver vamos a ver qué pedo ahí está entrando sale bueno bueno de la noche joaquín qué rollo cree más y son morros de los polo del carro de que sí que es que lo vendí que no sé qué Que carro Pues el carro que le dejé a usted Ah, su carro No, pues le tengo más noticias a ese carrito Ah, cabrón ¿Lo chocó o qué? No, no, lo que pasa es que a un compa le gustó el carro Y pues yo se lo vendí Pues la hizo otra ida Ahí me atorbaba Pero nomás era para la broma oiga No era para que lo and... Ah, no, pues que ustedes no es Están confiachudos La brujita entre broma y broma, ya vio Lo que les va a pasar Ah, usted me está cotorreando, la neta Esa madre no puede ser ¿Cómo que? No, pues sí, sí fue ¿A usted se le hace muy fácil o qué? Pues aquí un culiacanto se puede hacer Sobres Pues ya sé dónde está vivo, oiga Así que Pienso que Pero no está pelado, oiga Eso que usted está haciendo es un delito Y aparte abuso de confianza No, 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 no ¿Crees que está fácil? Y aparte me estaba haciendo usted el par Para hacer una broma nomás Confianza, que oiga si me lo conozco Dígame, si hay oportunidad de darle una feria Para recuperar ese carro nomás Pues no sé, la neta Porque yo en la feria que me dio ya me la gasté Tendría que usted hablar allá con el compa que él Y ese ya no hace pedo mío Hijo de su puta madre ¿Y quién sabe si lo encontré? ¿En qué pedo me acaba de meter, oiga? A ver, por favor, demandarme nada más el número del amigo Para ver si quiere tratar conmigo A ver qué rollo Porque ese carro lo tengo que regresar, güey ¿Y cuánto ofrece usted? Pues unos 10 mil pesos, yo creo Ah, no, no Pues hace poquito se chingo como 10 mil No sé cuánto Ah, entonces si sabes quién soy Porque todo el mundo mira sus videos Ustedes no me ha dado pendejo Ahí entran en su compra para que sigan haciendo sus bromitas O usted sabe, más de verga a mi carro Ya últimamente yo no lo tengo Entonces con 10 mil pesos no lo hago No, no, pues he perdido los 15 Fierro Pues nos vemos en algún punto Vamos a ver, me voy a pensar todavía Porque necesito ver qué onda con el carro Y yo la neta no lo tengo en mi mano Hombre, oigan, hombre, oigan Qué pedo, tonto, tonto Sale, pues Arre Vamos Ramón Ramón, no sé cómo lo vamos a hacer Pero este carro lo vamos a recuperar, güey Perdón, cabrón Esa nunca fue la intención, carnal Gente, pues he estado en conversaciones con el amigo Con Joaquín Que pues supuestamente se llama Joaquín Guzmán Y hasta ahorita caigo en cuenta que Joaquín Guzmán no existe, carnal Porque, pues, bueno, sí existe pues, pero ¿Me explico? Está en el botiquín Entonces Me mintió con eso ¿Cómo va a ser Joaquín Guzmán? Sin palabras, Ramón Estoy feliz, güey, está Estoy feliz Ando feliz Ando feliz ya, güey Porque la neta Siento ya Mis nalguitas Como estaba diciendo mi video Mis nalguitas ya En ese asiento Los pongo en contexto Yo ya hice acuerdo con el vato Le vamos a dar 15 mil pesos por el carro Vamos a perder, güey Sí, 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 sí Ojalá que este video le vaya bien a la bestia Para de perdida recuperar un poco, ¿no? Pues sí, ¿no? Me puse un juego, ¿verdad? ¿Tú, pues, yo? ¿Eh? ¿Yo? ¿Y qué tanto tiempo sin carro? Sin palabras, Ramón Tú sabes que O sea, traemos guerra pero sana, ¿me entiendes? Si valió ver, se fue en las manos Pero yo pienso que son consecuencias, ¿no? Son consecuencias de la guerra Sí, yo entiendo, yo entiendo Pero ahorita ya estoy Ya hice clases de yoga Ya hice todo lo que puedo hacer Para estar tranquilo Solamente estoy esperando A que regrese ese carro a mis manos Vamos a marcarle al gallo A ver que Dónde nos cita A ver qué pedo A ver si lo cambio de ideal Y juega su ch... No, 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 no Convéncenlo otra vez Le tiro 12 No, tira 12, a ver si se anima Pues es que no va a perder nada Buenas tardes Hola Buenas tardes Oiga Oiga Pues la neta es que Ya estamos listos Ya estamos listos Ya tenemos En cargo Le pudimos juntar 12, oiga No, pues no Por pena que le entregue la llave No más Ya vamos No No, pues 15 15, 15 Si los conseguimos ahorita Vamos a vender un teléfono Vamos a... Si, si, si Si se hace Ah, pues Pues 15 está bien todavía Aguanto ya, pero ya Si se hace Si, bueno Al lado Nada más que ¿Cómo sería la vuelta? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde le dejo el dinero? No sé si sea como la película O qué pedo Pero... No, no, no No, no, no No sé si es el teléfono de mamadita No, no, no Esto no es un juego, compa Mira, lo voy a ver Cuando lo dieron el otro día Me dejó No, no, no No quiero cámara No quiero chingadera No quiero ver a nadie Porque oye Si me va bien Me llevo el carro Me llevo el dinero Y lo dejo sin nada Yo que si me ponía Sería como cámara No No, no, no Si, si Todo bien Cámara no va a ver Este Yo lo que quiero es el carro La verdad es que Es el valor sentimental Pues de De regresar el carro Ahí me vale madre El valor sentimental Lo único que le estoy diciendo Que yo quiero una cosa Seria Y ahí lo miro No Cualquier cosa Ustedes lo tengan Esa es la consecuencia No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Yo le garantizo Que eso no va a pasar Se lo voy a clavar En una, no sé En una botella O algo así No sé Ahorita veo Ahorita le digo Donde lo dejé Ánimo No, no Se puso Vente con rato O sea Trucha El niño Que uno de lejito Si negocio Si tiene Con queso Tiene huevo Pues vámonos a la verga Vámonos Le voy a mandar Le voy a pedir la ubicación Al hijo No, no, no No, no, no No, no, no Le voy a pedir la ubicación Al chaval A ver que Que pedo No sé cómo actuar Que pedo Nunca me siento Como una película Como ¿Por qué? Como me hacen tratos Así que Si te explico Que en tal buzón En no sé qué Y que sale Cuídate O sea ¿Qué más quieres? Que te haya dicho el vato Que no quiere que lo grabes Entonces Dile dónde la saca el dinero Que va y lo recoja Y pa' Se acabó Él me tiene que decir a mí Pues póngase de acuerdo Bueno, bueno Vamos a arreglar este circo A ver Sale Bueno raza Ya nos encontramos aquí En el punto de encuentro En el que nos mandó La ubicación el gallo O sea No mandó ubicación Me dijo ahí donde Me entregaste el carro Y pues No sé si va a pedir Que le dejemos el dinero En un lugar O quiere que le dé El dinero de mi mano Pero Oye Ya escuchaste que el vato Dijo que no quiere que lo grabes No logras ni de cura De que lo voy a grabar Y lo voy a grabar No Nada wey No quiero que el vato Se arrepienta Me quite todo Y vámonos otra vez para atrás Tú confía en mí Wey Nada pasa nada Ok Confío en ti Así como confié Cuando fui mal panteón Igualito voy a confiar Sale Sale Una persinadita No me regalas Porque yo la verdad No sé persinarme correctamente Pues no persinar a ti Porque yo voy a correr Yo voy a correr ¿Yo me la aviento? Sí Sale Gracias Si lo voy a grabar Si lo voy a grabar Pero o sea No voy a poner su rostro Porque esto no me gusta A mí los problemas Y Pero quiero que vean ustedes Necesito Necesito pruebas De que esta madre Está sucediendo Sale Buenas amigo ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Pues Pues ahí estamos Pues aquí tengo el carro ¿No? Aquí tengo el carro Necesito que Me des el dinero Para poderlo regresar Es la condición No, sí Delante 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 No, no No creo que Que le vamos a hacer Mucha emoción O sea El chiste es Salir avante En las cosas ¿Cómo está sucediendo? La feria aquí está ¿Por qué? No, no, no Yo no quiero Mayor inconveniente Y Pues nada Sale Solamente Déjenme estar grabando Las robitas ¿No? Nos tocó público Aquí ¿Por qué? No, pues están pasando Los carros Me hubo nervioso Nunca había hecho Un trato de acción No, no, yo vengo solo Mi amigo Yo vengo solo Yo nunca había hecho Un trato de acción No, pues ahí Ahí está Este Entonces póngase Que prosiga ahí Póngase las pilas No, déjenme hablar Póngase las pilas Dejen de andar Grabándose en tonteras Y ya Yo voy a estar checando Ahí que no suban nada Ahí porque Yo no voy a hablar Y lo voy a caer Ya es donde vive No, adelante Venga Yo sin palabras Yo no quiero Problemas Yo no quiero mayor Yo no quiero el mayor Inconveniente Yo nada más quiero Regresar el carro A mi compa Todo lo que quiero Yo no quiero problemas Con nadie Yo nunca voy a buscar Nada Yo soy gente Que de palabra No, yo soy de palabra Aquí lo traigo O no te lo traigo Aquí está Enfrente O sea Bueno Entonces yo me voy a ir No quiero que me graben Ni la espalda Me estaba esperando En la otra esquina Y hasta ahí quedó ¿No? Sí, sí Sale, sale Sale Sin palabras Oye, pero no Pero no me ha dado Las llaves ¿O qué? No, ok Muchas gracias Sí, se habrá grabado un poco Espero que se haya escuchado Esta madre Famochi, misión cumplida Loco Misión cumplida Conseguimos la llave De este vehículo Creo que grabé un fragmentillo Ahí tienes tu llave, gallo Pido una disculpa, Ramón No, estoy bienvenido La neta Aquí lo vamos a poner en el fondo Para que se vea el perro Te pido una disculpa En nombre de todos los payasos del mundo Todos los payasos ¿Por qué todos los payasos? Porque el Ramón Acaba de grabar un video Siendo payaso Ah, sí, cierto Y regalando el dinero que ganaron Con el Triki Tracks Es para que se dejan a ver Mi canal Pues ya, tengo la vivecita Estoy bien feliz Oye, que feo que a mí Este mal a ver a ayudar No sé por qué El tema es mi carro, güey Ya respiré, güey Ay, ¿y tú crees que ya no? Ah Yo ahorita voy a llegar a casa A gusto Me recuesto Voy y cago Ah, sale A gusto Sí, sí, sí Fue una buena información Me gustó No ocupas a saber eso Sí, no, no A mí sí me interesa Me gusta la información Me gusta dar información De aquí para adelante Ya no entrego, ¿no? Para tomar la manera de manejar mi carro Sale Te vaya muy bien Y pues vamos a pegar una checadita, güey No, pues sí A ver qué le pasa ¿Qué tal? Sí, sí, sí Sí, sí, se lo metieron en el ¿Sí me entiendes? A ver, Ramón, ¿qué se siente? La gloria, güey Huélelo, huélelo, huélelo Todavía huele al último pedo que le echaste Huele bien, no huele feo ¿Cómo que no lo movió el amigo? ¿Eh? ¿Cómo que no lo movió? Pues como que sí lo movió Ojo Pero está viendo el manubrio El asiento está muy para atrás Yo tengo las patas cortas Hay cualquier cosa, Ramón, güey No le está, güey No dudes en llamarme Porque esta madre es una broma Que se salió de control Y yo no quiero Tener inconvenientes ¿Sí me entiendes? Una cosa es el cotorreo Y otra cosa es Meterse con los bienes ajenos ¿Me entiendes? O sea, de perderlos, pues Sí, sí, sí No, pues sí me estás dando la toa re, güey Sí, cómo no Yo sé que sí, Ramón Y sí, pues ya me quedé sin dinero Pero estamos pendientes Cuídate mucho Ah, fue otra broma Aguenta esta otra broma Aguenta esta otra broma Aguenta esta broma Para que le sacas Muchas gracias, güey Más perro Muchas gracias por ser tan buena persona Ya está, caro Quintamos Ánimo Así es Señores y señores Así concluye Un video más Del niño show Que decimos Entrega el carro Y pues nos vamos a retirar No sin antes decirle Que hagan el bien Sin mirar a quien Sale Cuídense ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, Ramón, 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 Ramón! ¡Eh, Bernil! Mira, guerra Escuela, verga Dale Vamos a aventar a pie por la north, mayaces Lo vamos a aventar a pie ¡Gracias!